En julio, las estrellas del deporte están en Caribe Visión. El martes 15 a las 8 en vivo, lo mejor del béisbol mundial en el tradicional juego de estrellas de las grandes ligas. Y desde el día 14, las estrellas de nuestro equipo nacional de baloncesto, dándolo todo por el pase a las olimpiadas 2021-2008. Torneo Preolímpico Mundial de Baloncesto, desde Atenas, Grecia. Estoy mucho más de espera en el julio de estrellas de la nueva casa del deporte, Caribe Visión. ¡Gracias!